Pasamos a Piedras Negras, donde ya estamos enlazados con Francisco Liñán Delgadillo. Nos tiene el reporte desde la frontera norte. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. Fíjate que el día de hoy, Sergio, una niña migrante salvadoreña de 10 años que permanecía internada grave desde el pasado lunes en el hospital Salvador Chavarría, falleció. Ella se encontraba internada luego de que fue llevada por su madre el lunes por la noche con síntomas de deshidratación y también desnutrición la pequeña. Lamentablemente hoy tuvo mayores complicaciones y perdió la vida. Ya la fiscalía tenía una investigación en curso para saber cuál fue la causa de esta condición crítica en la que ingresó al nosocomio. El director del hospital Chavarría había hablado sobre la condición grave de la niña y también la PRONIF había tomado conocimiento para determinar, junto con la fiscalía, las causas de estas condiciones extremas en las que llegó la pequeña. Lamentablemente hoy falleció. Su madre, Cindy Yulisa, fue quien la llevó al hospital. Hay otra menor hija de esta joven madre que fue asegurada también por las autoridades desde dos años, esta pequeña. Ahí están, aparentemente fue un problema cardíaco el que originó el fallecimiento de la niña, pero traía otras situaciones graves que están investigando las autoridades aún. Otra información, Sergio, ayer platicábamos sobre este rescate de grupo beta de tres niñas migrantes también del Salvador, quienes fueron abandonadas por un pollero o traficante en la isla del Mudo, a la mitad del río Bravo. Ellas no han sido reclamadas, permanecen en un albergue bajo la custodia del DIF estatal. Migración de México solicitó el apoyo del DIF estatal para el resguardo de estas tres niñas de nueve, seis y un año. Y están en la espera de que acudan los padres o familiares, comprueben primero la identidad de las niñas y su parentesco para poder entregarlas. Es un drama complicado que viven los niños aquí en la zona fronteriza en este intento de utilizarlos como una herramienta para poder acceder a un mecanismo de protección de asilo con los Estados Unidos. El año pasado fueron más de setenta mil niños los que cruzaron de Coahuila hacia Texas, niños migrantes que enfrentan esta situación. Las niñas, estas tres niñas de nueve, seis y un año, aún permanecen y están a resguardo del DIF estatal. Y en otra información, Sergio, el día de hoy, elementos de la Guardia Nacional adscritos como agentes de comercio, auxiliar de comercio exterior en la aduana de Piedras Negras, decomisaron dieciséis armas de fuego y cientos de cartuchos, así como una mira telescópica en el ferrocarril. Estos venían ocultos en mochilas, en un furgón metálico que se usa para el transporte de granos. Luego de que regresó el tren de Eagle Paz hacia Piedras Negras, los rayos gamma del sistema de la aduana detectaron irregularidades en las densidades, por lo que se revisó, se revisaron estas mochilas y venían dieciséis armas de fuego. Ya fueron consignadas con apoyo de la Sedena y de la Guardia Nacional a través del Departamento Jurídico de la aduana ante el Ministerio Público Federal en la subdelegación de la FGR aquí en Piedras Negras. Se abrió una carpeta de investigación para ver cuál era el destino. Hay unas ilusiones iniciales de que se pretendía bajar estas armas en el municipio de Nava, en donde operan muchos, muchos de los traficantes de personas. Es mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludó mañana nuevamente. Muy buena noche. Buena noche para ti.